A un amigo muy querido, yo le compuse estos versos, donde quiera es conocido, un señor de gran respeto, hombre muy bien distinguido, lo que les digo es muy cierto. Su nombre es Mario Calvario, por la mancha lo conocen, él siempre ha sido buen gallo, le gusta ayudar al pobre, siempre le tiende la mano, es de corazón muy noble. El Radicale en Tetelpan, el estado de Morelos, toma tequila y cerveza, con sus amigos sinceros, sin faltarle nunca el peca, tocando un grupo norteño. Dos camiones de volteo, trabajan duro y tupido, por toditito Morelos, Mario y su amigo Camilo, un hombre de sus confianzas, porque se lo ha merecido. Se ha gastado buena lana, cuando algo al señor le gusta, haciendo honor a su fama, Mario la vida disfruta, le gustan mucho las damas, a él ningún ruido le asusta. Mil disculpas a su esposa, y a todita a su familia, perdón les pido en mis coplas, no me gustan las mentiras, ni modo así son las cosas, que Diosito los bendiga. Del señor Mario Calvario, cantando yo me despido, fue un gran placer saludarlo, tocándole su corrida, para que pueda escucharlo, ahora que se encuentra vivo. Gracias por ver el video.